Ha sido brutal, eh, gente, este 2020, eh Muy buenas tardes, soy el Melo y estamos en un nuevo vídeo más Para el canal, ¿está para que hay que irse de fondo? ¡Holi! Para ti, mi coli, madre mía, hay que pasarán los años y todavía seguirá cayendo ¿Qué tal, mi gente? Estamos en... Pues mira, verdad, da igual, 2020, 2021, si es que es siempre igual Mira, mira, gente, estamos en 2021 ya, el Melo ya cambió la agenda Estamos, como veis, en la vida del cobre, ¿vale? Capítulo número 3, o eso creo Y nada, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? En este caso quería hacerlo así, en grabando, ¿vale? Sin ser en directo como de costumbre Bueno, ya han tirado por aquí troncitos ¿Cómo pasasteis vosotros la noche vieja? ¿Cómo fue vuestra... vuestra entrada y salida daño? Uy, estoy usando por aquí algo Tengo que decir que me acabo de levantar hace escasos minutos Porque, a ver, allí obviamente no salí, porque no se podía salir Pero, eh, tampoco debí, la verdad, me vi medio cubata y en plan, bueno, por los viejos tiempos, ¿sabes? Pero poco más, la verdad Y pues nada, gente, vamos a ver qué nos encontramos en esta partida tan descubre, la verdad Porque ya tengo casi lista la cuenta, más o menos Así que toca empezar a subir y a ver qué nos encontramos por aquí Hace tiempo que no veo gente en cobre ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no mamens, se me llama ese Así que, ¿será esta la partida en la que nos encontramos por fin de algún cobre en cobre? Vale, ese tiene pinta de que lo sea Vale, o sea, tiene pinta de que lo sea De hecho, uno de los consejos que suelo dar muchas veces a la gente nueva Que, bueno, R6 Academy volverá dentro de un poco Ya tengo grabado unos capítulos Es que normalmente la gente cuando es nueva Lo que hace es estar literalmente moviéndose por el punto así Todo el rato agachada y así ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, no sabe los mapas y todas esas vainas Vale, y por eso sé que esta persona es una persona pues que... A nivel bajito, ¿ves? Vale, a esos personajes Bueno, a esos personajes, a esos jugadores Yo los llamo patos, ¿vale? Pero simplemente patos no es como de forma defectiva Sino simplemente que es una persona nueva ¿Vale? ¿Por qué? Porque va con un patillo, ¿ves? Con el culo pegado al suelo ¿Eh? Ahí va el tío Poco se habla de que empezamos el año con la batita puesta, ¿eh? Ole, ole los caracoles Ahí va Me he quedado por aquí Vale Bueno, pues empieza a ver la cosilla, la verdad Esto hoy es claro un movimiento 2.15 ¿Vale? Que trata que, bueno, él me ve arriba Y él me va a apuntar arriba Porque va a salir para arriba Pero salgo para abajo ¡Guay! Pues eso sí que ha sido brutal, gente Como me la han chufado Yo soy bastante buena No sé si me han matado por el recoy Pero bueno, me la han pegado bastante bien, la verdad ¡Eh, eh, eh! Pues bastante bien aquí el amigo Muy bien, ¿eh? Ay, tenía el... A ver Vamos a ver, me da un compañero Tenía el amuletito de... De otro Ah, pues al final le pegué Vale Come, come team Come Yes, inside Glass inside ¡Ole los caracoles! ¡Ole! Vale, aquí lo he dicho Mataré ese caso a uno o dos por ronda ¿Vale? Porque tampoco quiero, pues eso Abusar y todas esas vainas La verdad Porque... Porque sí La verdad Estamos en cobre Tampoco vamos a ponernos aquí a jugar Hello guys Hablarle a nuestro compañero ¿Qué nos dicen? Y se ríe Le digo Hello guys Y dice Vale, flipado ¿Qué? Tal cual, ¿eh? Pues adiós guys Adiós brutal, ¿eh? Gente, os pondré ese meme, ¿vale? Para la gente que no entienda Os pondré ese meme justo ahora Minuto 3.25 Más o menos igual Se me olvidé Está la entrada un poco mal, ¿eh? Dios María ¿No le ha grabado eso? ¿Eh? Ha sido brutal ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿O no? ¿Te lo he dicho? ¿Estás bien, Juan? Claro Pero bueno Es un meme que surgió hace poco De hecho hace... Dos o tres semanas, la verdad No voy a explicar nada Porque bueno Ya la habréis visto seguramente Porque soy un crack Y lo habré puesto ahí de fondo Kirsa, ¿qué te he dicho yo Antes de empezar? A ver si se acuerda Pues no lo sé Vale, ya no me escucha Le he dicho Kirsa, tenemos que inventar Ah, sí, tenemos que hacer una serie Vale Vale, vale Sí, tenemos que hacer una serie De R6 tú y yo Y literalmente que mi respuesta Ha sido a ver Sí, tal cual He dicho Digo, Kirsa Digo, tenemos que inventarnos Una serie para hacer tú y yo En Rainbow Six Dice, a ver Como diciendo A ver qué te digo yo O sea, en plan Invítatelo tú, crack Que yo no quiero Ah Mierda No, no, porque yo no quiero Es que tus ideas Maestro Son mucho mejores A ver, no es que sean mejores Es que son las únicas No me entero No es porque No es porque sean mejores Vale Simplemente es que Pues es lo único que da idea La verdad Debo dos Pues mira Ahí no te voy a quitar Trabajo Buah, gente Hace poco jugamos al The Game of Life 2 Que de hecho Ella va a subir hoy Su primer capítulo A su canal Y está súper chulo el juego Está muy guay Muy divertido Bueno No vamos a hacer espolla La verdad Lo he dicho Mataremos a caso A 1-2 por ronda Y veremos cómo Funciona esto De momento No estoy viendo Ninguna smurf En el equipo Aliado Bueno, igual Este Quiero verlo A ver qué tal es Porque este era El Rook Que ha hecho Spanky La primera ronda Y tal y cual Perdón El Rook No, el Doc No sé Me interesa verlo ¿Sabes? Yo solo digo Que en una de las partidas Nos ganamos O sea, nos ganamos Nos apostamos Una cena Vale, como le quedas Se los pides tú Y bueno Pues eso Me voy a ir a montaña tú ¿Me has jugado, gente? Madre mía Qué buena es esa, Carmelo Eres un maquill Un bestia Vaya Ah, yo brutal Y como la he pegado Ahí contra eso Muchas gracias, amigos La verdad es que estamos ahí De pegarnos castellazos Muy buena Muy bien, la verdad Vale, yo no voy a matar más Voy a mirar a mis compañeros A ver qué tal lo hacen A ver Capkan Pero esto El tema de Resist Academy Quiero hacerlo Ya sabéis, más de seguido ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Lo empecé a hacer El otro día en directo Y está guay Pero claro Está guay todo lo que tú quieras Pero es mucho tiempo Lo que tengo que editar ¿Vale? Porque hice un directo De dos horas y algo Casi tres horas De Resist Academy La persona que estaba Con la que lo hice Era una persona Que nunca había jugado de Resist Amo, era nivel 17 ¿Vale? Pero era amigo ¿Vale? Era compi de Mazlion Y jugó Dice que cuatro o cinco horas Cuando se lo jugó, ¿sabes? Y dejó de jugarlo Por lo que era totalmente Nuevo No viene el juego Pero bueno ¡Muy buena! Mira, mira el tío ¡Ole! Nice Capkan Vamos a felicitarlo Muy bien, chaval Muy bien Pues Pues no voy a engañarte Pero es una partida Que sí Que está en Que estamos todos Más o menos Igualados en ese sentido ¿Vale? En plan Esto es una partida Literalmente Que mis compañeros Y los otros Están ahí pegándose Tranquilamente En plan Ni uno abusando del otro No, no, bastante Vaya, por Dios Eh, literalmente Le he hecho pre-file Porque he escuchado algo Saltar ¿Sabes? What the fuck Me ha asustado, gente Me ha asustado Lo juro No le quería O sea, no quería matar al último Mira, estaba quieto Me ha asustado Tío Dice Bro No vi eso Jejeje Con la ley En el que antes se ha reído No se rebuto Solo se río O sea, no habla Solo hace Tiene pinta de ser buena gente Este hombre Que random, ¿no? Si, no, no, no Es que antes he dicho Hello O he dicho Hi guys O no sé qué coño he dicho Y ha dicho Jejeje Yo era igual Me he reído Y también he hecho lo mismo Que majo Nada, gente Lo he dicho Que ahí me Nada, que ha sido Paniqueo Vale, ha sido un acto reflejo Matar a la gente Pero está No voy a matar más, ¿vale? Pero bueno, de hecho Estáis viendo que la vida del cobre En este caso Es, sí, la vida del cobre Pero Banto es muy tranquilito De hecho, seguramente Vaya a salir ahora O voy a salir ahora Haciendo spawn kill A servir mis compañeros, ¿vale? Hacer esta cosa O mira, un error que tiene Muy tal es este ¿Sabes? Así que voy a salir Como me ha cagado spawn kill Pero para que me maten, ¿vale? Voy a reforzar Porque he dicho Aquí no quiero ser El que mata, ¿vale? De hecho, me he cargado A tres en esta última ronda Y no tendría por qué Haber sido así Pero bueno Porque igual las tornas Hubieran cambiado mucho Vamos a salir por aquí yo creo Le he dicho No voy a matar, ¿vale? Voy a hacer que me maten Simplemente ya está Hemos reforzado A ver, es que yo he pensado Una, bueno, una Esto que he pensado Esa Es que no hemos reforzado Bueno Sería enseñándote a jugar O lo que sea ¿Sabes? Pero Es que Todas las series que tengo Son así, ¿sabes? Ya Eso ya lo hemos vivido Ay, va ¿Petardos? Son algo de petardos, sí ¿Qué perros? Pero vamos a ver Vale, vamos a ver aquí Vamos a ver a Desprado A nuestro Capkan Vale, se está agachando el otro Vale, lo tiene en la ventana Porque acaba de pegarle Un porrozo a la ventana Si yo fuera Capkan Me estaría un poco más a la izquierda Y picaría a la ventana ¿Por qué? Porque el de la ventana Lo está viendo ¿Ves? Ahí, muy bien Ese sería el pick perfecto Más o menos, ¿vale? O sea, mejor que el de antes Estaría Vale Una de las cosas que noto yo En este rango, gente Es que la gente no escucha Me refiero Yo creo que la gente Y eso lo he dicho a vosotros muchas veces Eh, os ponéis el volumen Al máximo Es decir Eh Vale, se han cargado a Allen Oh Están dentro Ah, ahí net Vale Lo que vais diciendo, gente Lo que os falla mucha gente O lo que falla mucha gente Es el tema del volumen Porque os pensáis Que por poner el volumen más alto Vais a escuchar mejor Y es todo lo contrario A más alto menos escuchas Qué bueno el flick Good job, Parkoury Vale, vamos a irme a las cámaras One on ping One on ping Incoming corridor Vamos a darle info, ¿vale, gente? Shun's in position One on eight It's behind It's behind Vale, no tengo info De badball aquí Vale, no tengo info Por lo que es No tengo info No me voy a darle ninguna ¿Vale? Shun's in maybe Yeah Vale, si queda Que ha parado Lo mata Porque el otro Va a venir a piquearle Ay, no Le ha puesto la trampa Ahí nomás Vale, le puede servir Mucho Ay Nashtray Le puede servir Mucho ayuda Digo, le puede servir Mucho ayuda El escudo ese Porque se puede Mover en su cobertura ¿Sabes? Lo malo que se ha quedado Totalmente quieto Se ha quedado quieto En vez de ir a Pillar la cobertura Al otro Pero ya es NT Nashtray Amigo, Nashtray Y lo que voy diciendo Que en este caso La gente se pone volumen Tan tan alto Que no sabe ni de donde Vienen los tiros O donde suenan las cosas ¿Vale? De hecho yo, mira Tengo unos cascos nuevos ¿Vale? Que aún no los puedo mostrar Porque son de un patrocinio Que aún no se ha estrenado Tal y cual Pero No me gustaban Por el hecho de que Tenía que configurar Todo el sonido Que tenía que El ecualizador ponerlo bien ¿Por qué? Porque no escuchaba literalmente Donde pasaban las cosas Y estaba súper frustrado De ojo de digo Ahora entiendo a muchísima gente Que se pone a Bueno, a eso A lo mejor con el volumen alto Con unos cascos Maluchos, por ejemplo Pero claro Los cascos maluchos Pues no hay nada que hacer Si tienes esos cascos Pues lo que hay, ¿sabes? Y me puso con eso Y fue en plan Hostia Digo, hostia, agobiado, tío Escuchaba hasta las voces Estos raras De hecho por eso Se le dije a Kirsa Digo, Kirsa Digo, me tienes que ayudar Tú con el tema de ecualizar Porque no tengo ni puta idea La verdad Era una mierda Y en este caso Vamos, se ha visto que Capcom Le han pegado un porrazo A la derecha Y ni lo han escuchado, ¿sabes? No han escuchado que eran Es verdad que la gente Se satura mucho el sonido Sí Lo ponen muy alto Y al final Eso hace que no escuchen nada Sí Te hace como el efecto inverso A lo que quieres Yo, por ejemplo Tengo el sonido bajo Pero bajo para escucharlo Es decir Yo sé cuando alguien pega un tiro Cuando alguien habla conmigo por aquí ¿Sabes? Yo muchas veces De hecho Yo escucho más las voces de la gente Cuando estoy por aquí No pasa nada, Miguel, compañero Estamos aquí para ayudarnos Dice Lo siento, gente Estoy jugando muy mal esta partida Aún así No te preocupes Ajío brutal, chaval Ajío brutal No me matan, ¿no? Se me mata ahora por ser español Inglés Ser inglés, chaval No está buscándomelo La única oportunidad que tiene Para decir lo del ajío brutal Ya, no La verdad que no O sea, es mi encanto O sea Y le he dicho, gente Estoy preconcebito del día, ¿vale? No pongáis el juego a tope Porque os saturáis Porque Porque es peor, la verdad Parece que salís siempre mirando para allá Y siempre se había dado cuenta Si yo tenía el rappel aquí ¿Vale? Que mi cabeza apareciera por otro lado ¿Vale? Es decir, que no apareciera justo por donde yo iba a salir Porque si no, pues me la lía, la verdad No me cogidas No es muy incómodo O sea, ¿por qué? Suéguito por aquí Vale He ido tirito a tirito Porque sé que ¿Seguro el enemigo? No Porque sé que tiene como ¿Cuánto? 75 de vida al toque Nada más levantarse Y es tontería empezar ahí a A meter Pre-fire Y a tope, ¿sabes? Suéguito por aquí Vale, vamos a ver cómo está esta puerta Está cerrada Aquí nos hemos matado A Vale, el cuarto No influimos en ese sentido Vale, pues podremos ir a ver Qué hace la gente Tenemos a Miguel Que es la Sofía ¿Vale? Que acabamos de ver que es español Vale, falta O sea, falta solamente O sea, solamente un paletito ¿Vale? Ah, qué chimp Se ha grabado que hay, ve tú Adelante, amiga Como consejo Las candelas Se rusean, ¿vale? Ahí está la Jhin Vale ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tienes una candela O la ruseas O la rusea Vaya A ver, no tiene por qué ser así Vale, pero Ahí va Pues la Jhin tiene que hacer algo Estoy aquí curiéndole Voy a pasar otra bomba Vale, me debería picar uno por traseras O sea, para allí Bueno, estamos uno para dos Ah, solo hay uno, dos Pensaba que éramos uno, tres ¿Viene? Vale, lo tenemos aquí tranquilamente Voy a beberlo a pies, por favor Vale, tenemos que ir por el Sedak Pero como no va a dar tiempo Qué susto me ha dado What the fuck Y se ve que está hecho por Miguel, ¿vale? Por el Miguel Beautiful Muchas gracias Vale, ¿qué he utilizado ahí? El engaño Vale, he utilizado el engaño Porque justo he aprovechado La explosión del Pepo Para meterlo por otro lado Vale, tampoco era Que le vas a hacer al Miguel Un regalo de año nuevo Le vas a regalar la partida Pues mira ¿Qué tal tu año, Miguel? ¿Cómo ha empezado? ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo has empezado el año? Nada, todo bien, todo bien Sí Todo bien A ver si este año es mejor, tú Sí Hombre, eso está fácil Porque viendo este anterior Sí, vamos Si va peor Es el fin del mundo, tú Por si que Por eso Que sea mejor Por favor Sí, sí Tú has empezado bien, ¿no? Sí, de momento bien Sí Vale, vale Perfecto Para mí ha sido Ha sido un año brutal Para mí, la verdad Pero brutal de bueno De malo En el 2020 No, de bueno En verdad ha sido bueno La verdad Ah, pues mira que viento Sí, sí Y oye, no te preocupes Por la partida Que tenemos partidas buenas Y malas No te preocupes Ya ves, tú Es que esta partida Se me está dando Como el culo Pero vamos Es que a ver Es normal No juegas desde el año pasado ¿Sabes? Claro, tú Un año sin jugar, bro Joder, macho Hoy estoy sembrado, gente Hoy estoy en modo vegeta, eh Chiste vegeta, tío Gente, vamos a regalarle Esta victoria A nuestro compañero Miguel Hombre, claro que sí Más majo Ahí, el tío ahí Rehumilde Lo siento, gente No me está saliendo nada No pasa nada, Miguel Para eso estamos Y lo siento, gente Al final, sí Se me ha ido un poco La perola Pero bueno Ya sabéis que no me gusta perder Por eso me pego meses Para bajar una cuenta ¿Sabes? Me parece increíble Y luego se la acaba bajando Otra persona Sí, sí De hecho siempre se la Suelo dejar a Kirsa Y que juegue ella Y en plan Oye, digo Mira Digo, juega tú por mí Si puedes Porque no soy yo capaz De dejarme perder O sea, dejarme perder Y dejarme ganar Dejarme ganar Vale, gente Estamos en 3-1 ya Vale, hay que tener mucho cuidado Porque pueden salir para aquí Me han hecho que contra eso ¿Habéis dado cuenta Lo que ha pasado antes, no? Que se ha cargado A nuestro compañero Una cabina que estaba Por aquí Pues haciéndolo La camperiña, la verdad ¿Qué se suele hacer Para evitar eso? Obviamente poner una Claymore O que alguien esté cubriendo De normal Me la juego ¡Ahora! Eh, está siendo enemigo, ¿no? Vale, no voy a matar más Vale, gente Que lo hagan ya todos ellos Porque, pues bueno La verdad Eh, ojito Vale, ¿quién es el Zat? Ese es el Sledge Vale, estoy cubriendo De hecho tiene una granada Creo que ha sido Vaya, sí, ya tiene una granada Para abajo Y de hecho, mira Voy a hacer yo una cosita No debería ser yo Pero bueno Me voy a quedar cubriendo, ¿vale? Porque sé que nadie lo está haciendo Y el Sledge obviamente Ah, mira Puede ser la Twitch la que estoy cubriendo, ¿eh? El hecho No debería ser yo No porque yo sea caramelo Sino por el hecho De que yo soy As, ¿vale? Personas de As Vale, si puede salvarlo Y un As, pues Si os he junto con esto Vaya Está de vuelta a mí Este personaje está más dedicado Para poner el pecho por delante ¿Vale? Esta función La podría estar haciendo Pues cualquier otro Pero oye Que tampoco pasa nada Porque lo hago yo, ¿sabes? Tampoco que le hago un As Que si están todos entrando Y están todos haciendo cositas No pasa nada Porque lo haga yo, ¿sabes? ¿Es aburrido esta función? Sí Pero es más importante Que muchas otras Vale, la Twitch se la va a interrogar, ¿verdad? Ah, no la he interrogar, de milagro Vale, la que a ver sabemos que está en punto Aún así vamos a seguir Vale, vamos Tres, dos Dos, cuatro Vale Lo bueno que estamos haciendo es ¿Dónde está mi compañero? Está metido No sé en coño ¿Este es el Maverick? Es el Maverick, vale Uy, va Vale, me van a picar Si o si, vale Vale, no he herido Oh, qué buena, tío What the fuck He fallado en un movimiento Gente Si os habéis dado cuenta Me he quedado apuntando O sea, disparando al Marco Pero sin ver ¿Veis? Aún así le he dado, tío Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien el Doc Ole, ole Y por eso, gente Ya sabéis Que, bueno, lo digo mucho en directo Contra gente que acaba de empezar a jugar O que sea Vamos a decir Peor en el rango ¿Vale? Nunca puedes dejar que yo tome la iniciativa ¿Vale? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si tú esperas a estar 1 vs 5 Y a que pillen píxeles Todo el mundo sabe pillar píxeles ¿Vale? Pero todo el mundo Todo el mundo puede literalmente darle ahí al botón O a la tecla Y matar cuando aparezca ¿Sabes? ¿Qué es lo complicado? Obviamente, el llevar atrás a tu terreno En este caso sería El rushear Que por eso muchas veces lo que hago ¿Vale? Contra gente Perro en el rango, por así decirlo Es eso Rushear ¿Por qué? Porque sé que voy a ganar en reflejo Sé que voy a ganar en puntería Y en posicionamiento ¿Vale? Porque ellos están esperando a que pase algo Pero no están acostumbrados A que les sea un ataque tan rápido ¿Por qué? Porque les Como que les fastidia Es el tema de Hostias Escuchad eso ¿Qué hago? ¿Sabes? Eso es obviamente Contra gente nueva O sea, contra gente nueva Contra gente buena tal y cual Obviamente también funciona Pero no están descarados ¿Sabes? Vale, estoy abajo en mapas ¿Y quién se está por aquí? Vale, ahí está Pero no está Vamos a marcárselo Ay, no se lo he marcado No me lo quiste, amigo No me lo quiste Bueno, me lo yo Tengo que marchar Ah, pues eso era Vale, Kirsa Y gente Feliz año Eso es Que la pasen muy bonito Y denos ideas A ver qué podríamos hacer Para ir con Es verdad Dejándolo en los comentarios A ver qué podríamos hacer Porque a ver Feliz año todo Eso Feliz año, Kirsa Ya puede usted marcharse Adiós Ahí está Por fin a la tercera Que lo que iba a decir Que sí Que estaría guay A lo mejor enseñándola a ella Pero Es que ya tengo muchas series Como enseñándola La verdad Que sí Que a mí me encanta Ayudar a la gente Cuidado, me mata Y todas esas vainas Pero ¿Sabes? Me gustaría algo diferente ¿Sabes? En plan Me gustaría algo Diferente En ese sentido ¿Sabes? Que no fuera algo típico De Taticuados Y cómo se llamaría La serie Y todas esas vainas En plan O simplemente Me decís El nombre De cómo podría ser La serie Y yo ya Me las averiguo Que es lo que hago Muchas veces Voy a encerrar arriba Lo han hecho bastante bien O sea Una de las posiciones O sea El defender mapas Se defiende también Desde arriba O desde arriba Vaya Lo han hecho muy bien Vale Nice Tienen cabellos Porque aquí tienen Mucho cuidado Chesquero El chesquero Está troleando Dice Ahí va Pues mira Vamos a ganar Oye Hay que tener Vamos Mata cabellos Pues ya está Se mata cabellos No hay ningún peligro Vamos por submarinos Nosotros De hecho Lo que suelo hacer Cuando estamos aquí arriba Es abrir los techos ¿Vale gente? Lo primero que se suele hacer Es Cuidado amigo Ahí estamos Es despejar la zona ¿Vale? Una vez que está despejada la zona Podemos empezar a abrir Cosillas Esto ya Mira De hecho esta es para Para el que está aquí Detrás de la parecita Esta Vale Techos abiertos Vale Tenemos por ahí Una valquiria salvaje De hecho la valquiria está adentro Muerto Vale Pues volvamos a nuestros compis Mira el Jake que aparece ahí ¿Sabes? Uy va No se ve de donde lo he escuchado Tío Ahora si le he quitado No, no se si le he pegado Yo creo que no A ver Ah, no le he pegado de milagro Uy, espérate Uno para dos Venga, tenemos a nuestro amigo Miguel Vamos Miguel Chaval Podemos Lo he dicho Es la primera partida Y creo que va a ser la única ¿Vale? También es cierto que no estamos en cobre Estamos en bronce Uno Creo Y obviamente pues se nota la diferencia ¿Vale? Pero Bueno Ahí va Oh Una strike A ver Estaba muy nervioso Miguel Pero muy nervioso ¿Vale? Se le ha hecho Se ha hecho un ice el otro Me parece, ¿no? Toxic Smokey Eh, nada más que acerrar ese No, no te preocupes No pasa nada Se ha puesto muy nervioso Y ha empezado a A eso A paniquear ¿Vale? Es lo que os he dicho Todo el mundo se va a aguantar píxeles Ahora En cuanto tiene que hacer una acción rápida Pumba Nos saturamos Es lo que le va a saber NT Yo pensaba que ya acabamos ya por aquí ¿Eh? Pero no Ya estoy haciendo el tonto este algo El Ale Ale Te pego dos hostias ¿Eh? Chaval Vamos a condenos si queréis un bandit Vamos a hacer banditrick Vamos a ganar esto Por nuestro amigo Miguel Ahí, tranquilito Ya viene aquí el tío ¿Cuánto lleva este? Cuatro Bueno, cuatro Es que es para darle toda la boca al Ale Ale, en cambio vamos a empezar muy bien ¿Eh? Por favor Estarse usted quieto Y gente Me acuerdo O sea, me acuerdo no Recuerdo que hace Que hace bastante Que no grabo en plan para Para vídeos ¿Eh? De hecho estoy desacostumbrado La verdad Más que nada Pero he dicho No juego demasiado Pero este año nuevo Me he propuesto jugar más Porque hostia El juego me gusta Aunque a veces que me cabrea mucho Me cabrea bastante Pero no pasa nada Intentaremos hacer las cosas bien Cuidado 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 No me pegue amigo No me pegue Y lo que voy a deciros Que cuál es vuestro propósito Para este año 2021 El mío Obviamente A nivel meta en YouTube Mínimo llegar a 500.000 suscriptores ¿Lo haremos? Yo creo Y espero que sí La verdad Eh... Más o menos Así por números Se puede hacer La verdad Se puede hacer 500.000 en este año Qué susto me ha dado Pensaba que me tiré una granada El Miguel Qué susto Por temas números Tías y tal Yo creo que se puede hacer Obviamente depende mucho de vosotros ¿Vale? Pero sería Un Añazo ahí Potente Si llegáramos a medio millón De suscriptores Medio millón de suscriptores El primer Espanohablante De la comunidad de Rainbow Se exige En llegar al medio millón Sería bonito A ver Llegar al millón de suscriptores Sería la hostia Pero sería impresionante Pero también sería imposible Ahí está Miguel Muchas gracias chaval Vale Tengo C4 No sé realmente por qué Pero bueno Pues voy a quedarme aquí Haciendo un poco de Banditrick La verdad Me encanta Y hace mil años Que no lo hago Antes era un termite ¿Verdad? Sí Así que Vamos a estar un poquito En silencio Vale Ha roto la ventana La Aruni Venga Necesito silencio ¿Vale gente? Por eso voy a estar Un momentillo callado Para escuchar Donde poner las cargas Claro Es que no he abierto Ningún hueco De las paredes No, no escucho Nada Vale Vale Eso es una AS Eso que escucho Para allí Creo que es una AS ¿Vale? Es la R4C Voy a ver un segundillo Cómo está esto Vale Tenemos a Aruni Y allí Vale Aruni y Kafka Perfecto Vale Lo he dicho Es mejor En este caso Gente Buena Es mejor Quemar las cargas A literalmente Ponerlas y ya está Porque si ahora mismo Las pongo Lo que voy a hacer Es buscar otra Entrada Y no quiero que busque Entrada Quiero que no pase Por ningún lado ¿Sabes? Espera He empezado esto Muy de chill Pero ahora quiero ganarla ¿Sabes? Por el Miguel ¿Eso? Viene Viene ahora Dice Report Disidiota Ahí va Se complica Ah 3-1 Que ha pasado Madre mía Pero vaya matanza ¿No? Vale Pues creo que si hay uno En el equipo contrario Troleando Y es el chesquero Sí Es el chesquero ese Digo Se lo mata el Kafka Un pobrecito Digo No, mata Creo que El Que no sé quién es Creo que es el chesquero Que ellos han dicho Que está troleando Porque de hecho En mensajes Anteriores Nada de locos A tope Al final Me he echado con aquí Menos más Esa es Esa es Voy a ir con Mira de hecho Vamos a ir con unas Y vamos a hacer Si van a rival Si van a servidores Es decir Donde hemos estado Nosotros ahora Vamos a hacer Lo que tienen que haber hecho Ellos en la anterior ¿Vale? O lo que tienen que haber hecho Yo en la partida Donde estaba en ataque Pero que pasa No lo he hecho Porque quería cubrir Para que bueno ¿Por qué hago esto? ¿Por qué digo esto? Porque cada personaje Tiene una función ¿Vale? Mira Bien Tenemos dos Heartbreaker ¿Vale? Dos personas que abren ahí Top potente Tenemos también un Thatcher Aunque bueno Teniendo Thatcher Lo que voy a hacer A ver Es útil Pero bueno Teniendo Thatcher Como queda un poquito igual ¿Sabes? Dentro de poco gente Voy a empezar a hacer La serie de Cómo atacar Y sobre todo Cómo defender ¿Vale? Ciertos mapas Y todo eso ¿Por qué? Porque ahora ya se puede hacer El tema de los 10 refuerzos Refuerzos Soy canario Pero Puedo hacer ya el tema De los 10 refuerzos En defensa ¿Qué quiere decir eso? Que puedo reforzar Yo todo ¿Vale? No es como antiguamente Que tenía que decir Mira esto Haceros como que está reforzado No, no Ahora puedo reforzarlo yo ¿Sabes? Y es lo chulo Por lo tanto Que sepa Miguel Que va a salir en el videito Que oye Pues si es fans O sea Si es fanita Pues le va a gustar Y si no Pues oye Que sepa que va a salir Me he de galito en la vida Lo marcamos ¿Ese es hechesquero? No Vale Vale No marco el Spawn Kill ¿Vale? Más que nada Porque no es para ellos Y bueno Se van a poner más nerviosos Y van a ir hasta Peliqueando No sé si están arriba De todo gente Yo creo que sí Vale La puntería Vale Vengo a tener la puntería Tú En esta puerta Siempre hay que hacer Un poco de prefire ¿Vale? Voy a quedar de hecho ¡No! Me he quedado con fondo Vale Eso era Vamos a reforzar Vamos a hacer lo que vamos a hacer nosotros Creo que están aquí arriba Vamos a revisar por si acaso Sí Voy a meterme un momento Vale Este es el que está trolling Vale Bueno Nosotros vamos para abajo Vamos a hacer todo esto Vale El chesquero se muere Creo que el chesquero es español Tiene nombre de español Tiene alguien Yo creo ¿Será un pudo enemigo o no? Vale Una vez que estamos aquí dentro Lo que vamos a hacer va a ser Lo he dicho Si no tuviéramos Thatcher Sería literalmente tirar Aquí arriba ¿Por qué? ¿Veis? Esto es la entrada Si vemos el que está haciendo Bandy trick y todo eso ¿Vale? Bueno Si simplemente hay unas baterías puestas Unos mutes Se venía desde aquí abajo Y se quitan Joder Que susto Me peca las lechkin ¿Quién es? El depravado este ¿No? Muerto Vale No pasa nada Lo malo Bueno A ver Lo malo Entre comillas Que se había llevado el sedax Vale No es bueno que Los que están russoando Entran a punto y tal Lleven el sedax De hecho voy a salirme Porque no quiero quedarme aquí En el punto Bueno Estamos dos para tres Voy a meterme Está el mojil Muy tocado Ok No, no he visto en este caso Tengo que revisar una cosilla ¿Vale? Buena, buena Afuera, ¿vale? Según el sonido Vale Tentemos en el mejor sitio posible Para que no nos vaya ¿Vale? Bien, pues fuera ¿Vale? Que buena Buenísima Buenísima Feliz Navidad y Fiel Año Nuevo Compañero Feliz Año Nuevo Buena partida Y comienzo de año Nada Venga, nos vemos Hasta luego Un placer Qué majo, eh Un placer Nada, gente Esto va simplemente Como regalo para Miguel ¿Vale? Mis regalitos ¿Vale? De Reche De Año Nuevo Lo que quiera No tiene que pensar Hacer nada Pero, pues bueno Un placer En el próximo video Adiós